...células, especifica que todos somos donantes, pero ¿qué pasaría si usted no desea ser donante voluntario? ¿Cuál sería el proceso a seguir? Vamos a atender todas sus inquietudes en un enlace en vivo que mantendremos desde las inmediaciones del registro civil en nuestro informativo La Noticia en la Comunidad. Que enseguida viene mi querido Jorge, ya está José Luis Jarevalo, tenemos importante información para ustedes. Buenos días. Usted se queda de largo, pues, ¿no? Sí, me voy. Un placer. Desde las 5 de la mañana. Es como me gusta, trabajar fuerte. ¿Y usted, desde qué hora está despierto? Muy bien. Linda hora para trotar. Bien, gracias por su atención. Un excelente día. Bendiciones. Propietario de una tienda relata lo difícil que es mantener a flote un negocio en la actualidad debido al constante ataque de las organizaciones delictivas. Comerciante fue asaltado en el sector de la bahía, en el centro de Guayaquil. Tras una denuncia puesta en la noticia en la comunidad, la empresa eléctrica reparó las luminarias que se encontraban quemadas desde hace dos años en la cooperativa Carlos Magno del sector Juan Montalvo. En 2023, 123 vidas se lograron salvar en el hospital Carlos András de Marina, en Quito, gracias al trasplante de órganos. Y en lo que va de este año, ya lleva 24 de estas intervenciones. ¡Gracias! Comerciante jornada para todos. Te cuento que tenemos importantes novedades, como yo sé que tú siempre ves la noticia desde las 5 de la mañana, en el 5.45. Con Alison Carrillo, ahora estás tú. Bueno, con Alison también, por supuesto. Hemos estado informando desde muy temprano acerca de los operativos que está realizando la Policía Nacional en el sector de Pascuales. Y nosotros vamos a tener en breve los resultados. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos detenidos de comiso de droga? Todo eso en breve con Jorge Salazar. Ah, ya lo tenemos, de una. Ya, entonces ya está Jorge listo con la información, por supuesto, todos los detalles de los resultados. Buenos días. Buen día, buen día. Listo, buenos días, buenos días. Les cuento, ya culminó un operativo por parte de la Policía Nacional. En el sector de Pascuales, el noroeste de Guayaquil, cerca de 300 uniformados se estuvieron en movimiento, realizando allanamientos y otras diligencias investigativas con la finalidad de hacer presencia en estos sectores donde integrantes de bandas delictivas habían estado haciendo de las suyas semanas atrás. Vamos a conversar en este momento con el subdirector nacional de la Policía Judicial, Coronel Julio Vázquez. Buenos días, oficial. Cuéntenos qué se ha obtenido durante esta redada de la policía. Bueno, el objetivo de esta introducción fue asegurar que el Estado está presente en todo el territorio nacional. Hemos el día de hoy, en la mañana, en las horas de la madrugada, con 270 hombres intervenidos, varios domicilios, varios lugares, que eran permanentemente visitados de sujetos vinculados a estos grupos terroristas, uno de estos principales, que es el de la agrupación Tigranes, que el día de hoy estamos interviniendo. El objetivo fue levantar información, levantar elementos de convicción que puedan ser utilizados para posterior ser puestadores de las autoridades y generar procesos judiciales contra estos individuos. Y se realizaron alrededor de 20 intervenciones, 20 lugares donde se levantaron elementos, más que todo se levantó información. Y sobre todo lo que estamos orientando es dejar en claro que el Estado tiene la convicción de estar en estos lugares, atendiendo la disposición del decreto ejecutivo 110 y 111, donde nosotros estamos trabajando para mejorar la seguridad ciudadana y prevalecer lo que es la Policía Nacional y Estado como tal. Coronel, buscaban a personas de alto valor, que son objetivos para ustedes, cabecillas de bandas electivas. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Hay detenidos? No, bueno, en este operativo no se generaron detenidos, estamos trabajando, los grupos especializados investigativos y de inteligencia están identificando a estos ciudadanos en todo el territorio nacional, no solo en la ciudad de Guayaquil, sino en todo el territorio nacional. Recordemos que estos se movilizan libremente, pero sin embargo utilizan fachadas para poder esconderse y poder ocultarse de lo que estamos persiguiendo. ¿Van a continuar estos operativos? Así es, los operativos continuarán el día de hoy en todo el distrito de Pascuales. Nuestro objetivo es neutralizar a estos grupos delictivos, evitar las muertes, todas estas muertes que se han venido dando y sobre todo detener a aquellas personas que están vinculadas, no solo a los hechos violentos, también a la delincuencia común. Coronel, donde se hubo detenidos fue en otro procedimiento de embastión popular que pertenece a este distrito, se capturó a tres integrantes de una banda dedicada a robar carros. Incluso se recuperó una camioneta. ¿Qué información se tiene de esto? Así es. Son tres individuos que tienen antecedentes penales. Estos individuos estuvieron vinculados a un hecho delictivo que se ocurrió anteayer, donde se muestra en un video, en un video de vigilancia, que actuaron con suma violencia contra los dos ocupantes que se encontraban ahí. En este momento estos tres ciudadanos se encuentran ya detenidos, están puestos a orden de la autoridad. Los resultados se darán después de las audiencias y las autoridades determinarán lo pertinente contra estos tres sujetos. Gracias, Coronel Vázquez, Subdirector Nacional de la Policía Judicial. Bueno, es el reporte, compañeros y amables televidentes, un operativo más por parte de la policía que tiene como finalidad hacer presencia del Estado en los sectores conflictivos del noroeste de Guayaquil. Buenos días con todos. Muy buenos días, Jorge. Agradecemos por tu información también al Coronel, al Mayor, al personal policial que está haciendo su trabajo de una manera denodada, que todos los días sale a arriesgar su vida, que sale a tratar de garantizar o retomar el orden que se venía perdiendo, que se está perdiendo prácticamente al garete. Se fue esta situación por actos terroristas, criminales, con organizaciones delictivas y que me parece espectacular. Pero aquí, como hablábamos, tiene que cerrarse el círculo. Así es. Porque de nada vale, de nada sirve todo el esfuerzo que están dando los militares, los policías, si vendrán tres o cuatro de estos mequetrefes que siempre hay, operadores de justicia, porque siempre en alguna institución hay de los malos también, y los dejan libres, los sueltan a los muchachos, les dicen que no, que vayan por acá, no ha pasado nada, hacen un saludo a la bandera y salen de la cárcel sin ningún tipo de problema ni inconveniente. Y otros, que cuando los atrapan salen a llorar. ¡Ay, Dios mío! Pobrecito este hombre. Más adelante vamos a revisar eso que estaba también viéndolo en la mañana, este pobre hombre que se le llevó un billete, se le llevaron un billete en la bahía. Y después salen ahí a llorarlos, a los terroristas, a los delincuentes. ¡Ay, pobrecito! Es que Arevalo, tú tuviste las oportunidades que no tuve. Caso todo el mundo salió de la noche a la mañana para salir a trabajar. Uno tiene que esforzarse, uno tiene que sacrificarse, caso todo es color de rosa en la vida. Y sale por ahí alguno, ¡ay! ¡Ay, Dios mío! Es que no lo puedo creer. Y es que la única forma de cerrar el camino a los delincuentes, a las bandas delictivas, a los terroristas, es que no exista impunidad. Eso es lo más importante, porque el operativo policial definitivamente está dando los resultados que todos queremos. Pero ahí viene el complemento que es esencial, por supuesto, el trabajo de los fiscales y de los jueces, que estas personas tengan orden de prisión preventiva para que se queden en la cárcel, sobre todo si hay delitos flagrantes, hay pruebas de por medio. Que no sea en vano el trabajo de la policía. Todo en conjunto, por favor. Gracias a la Policía Nacional por ese trabajo, ese esfuerzo que está realizando, pese a la lluvia. Ellos están ahí, van, realizan los allanamientos, decomisan droga, armamentos. Son operativos que se están dando a diario. Más de 97.000 a nivel nacional desde el pasado 9 de enero. De acuerdo. Seguimos con más información. Les contamos que el cadáver de una mujer fue hallado embalado en estado de descomposición. Esto sucedió en el kilómetro 13 de la vía Laté de Salitre a la Aurora. Esto es la provincia del Guayas, precisamente en Daule. La policía investiga la identidad de la víctima y la causa de su muerte. Lo nunca antes visto ocurrió en el recinto Veldaca. El cadáver de una mujer fue hallado por los moradores de esta localidad, ubicada en el kilómetro 13 de la vía Laté de Salitre y la Aurora de Daule, provincia del Guayas. Al parecer, a la fémina no la asesinaron en dicho lugar, sino que su cuerpo fue abandonado entre los matorrales, convirtiéndose así en la escena secundaria del crimen. Al parecer, a la ciudadana, en horas de la noche o madrugada, sería que fue arrojada el cuerpo. Lo realizaron, la ejecutora, y tal vez en otro lugar, y lo trajeron hasta acá. El examen externo del cadáver, ellos pueden observar que la señora no presenta ningún tipo de herida por arma de fuego o por arma blanca. Así mismo se encontraba un estado de putrefacción de unos tres o cuatro días. Agentes de Dina Cedic Criminalística laboraron en el lugar confirmando que no existían indicios balísticos. Junto a su ropa, tampoco tenía documentos personales. Se hizo un barrido en el lugar, no se pudo constatar alguna identidad que se le pueda identificar a la señora. Así mismo, cuando le revisaron el examen externo, no presentaba alguna identidad para poderla identificar. Ahora se debe esperar a que el médico legista le realice la autopsia de ley en la morgue del Cantón Daule. Ahí se sabrá si la causa de muerte fue por asfixia, envenenamiento o maltratos físicos, informó Maite Morán. También les comentamos que asesinan a un hombre en medio de una aparente riña en el sector de las Rieles, al sur de Ambato, provincia de Tunguragua. El cadáver presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo. Al parecer se la tenían jurada y se toparon en un lugar desolado donde se habría armado una gresca entre la víctima y dos extranjeros. En la pelea no solo utilizaron los puños, uno de los presuntos responsables del crimen habría atacado al hoy fallecido con un objeto contundente terminando con su existencia. Tiene golpes contusos en su cabeza. Se trataría de personas en situación de calle, supuestamente consumidoras. Al fallecido, los dos extranjeros los sorprendieron cuando estaba concentrado en el vicio. El cuerpo quedó tendido sobre las rieles del tren. Personas de buen corazón lo taparon con un plástico negro hasta la llegada de las unidades policiales. Se presume que ha sido una gresca, que ya ha habido antecedentes del día de ayer. En circunstancias que varias personas se encontraban en las inmediaciones de la línea del tren, haciendo algunas actividades reunidas y son atacadas por otra persona. El fallecido era de la zona. Llegaron familiares y fue identificado como Hernán Orlando, de 30 años de edad. Agentes de la dinastía trabajan en flagrancia con la finalidad de ubicar a los dos venezolanos, supuestos responsables del homicidio. Dentro de las investigaciones, la policía nacional se encuentra en búsqueda del posible acto de leche. El difunto contaba con antecedentes en el 2015, 2017, 2018 y 2020 por asociación ilícita y robo, informó Iván Casamen. Bueno, cuando son exactamente las 8 y 14 de la mañana, seguimos informando. Les contamos que un ciudadano sufrió un asalto a mano armada en el sector de la bahía, esto en la ciudad de Guayaquil. Precisamente en las calles Ayacucho, entre Chile y Chimborazo. La víctima es comerciante y habría llegado a distribuir su producto. Veamos, Hernán. Cerca de las 15 horas de este lunes, el afectado se encontraba realizando un trámite. Aparentemente, recaudaciones de las ventas de su producto, porque se trataría de un distribuidor quien, en esos instantes, había culminado su recorrido. Dijo que venía cobrando un dinero de la asociación Huayna Capa, donde venden los pañales desechables, y parece que ahí lo estuvieron viendo y lo siguieron. Cámaras de seguridad instaladas en la zona lograron captar el ingreso de los implicados. La víctima caminaba por las calles Ayacucho, entre Chile y Chimborazo, cuando fue sorprendida por los antisociales para quienes no fue complicado sustraer la bolsa con el dinero. Uno con casco y el otro sin casco, y le arrancharon la funda que llevaban. Y a pesar de que hubo más de un testigo, transeúntes que se percataron inmediatamente del extraño acercamiento que mantenían aquellos dos sospechosos. Nadie intentó intervenir, o mucho menos advertir a la víctima de lo que estaba a punto de suceder, informó José Morales. Bueno, José Luis, esta realidad es lamentable en el sector de la Bahía. ¿Por qué te lo digo? Porque ahí siempre roban a los comerciantes, a los transeúntes, a la gente que va a hacer sus compras. Estos delincuentes se aprovechan de la aglomeración para llevarse y alargar lo que puedan. Mira tú... Eso los lanza, los lanza. Claro, que les llaman los escaperos, así se llaman, ¿no? Escaperos, los lanza. Tienen algunos nombres, escaperos, porque van, se te llevan las cosas y se van corriendo. Pero siempre nosotros hacemos la recomendación que los ciudadanos vayan solo con lo necesario, no llevar ni siquiera anillos, no llamar la atención, porque esta gente siempre se aprovecha. Y los comerciantes, lamentablemente, están siendo víctimas. Mira tú el caso que yo hice hace poco, ¿te acuerdas? Que atacaron a un delincuente que la gente le dio con el palo encima porque ya estaban hartos, porque ahí tiraron al piso a una comerciante de nacionalidad asiática. Y esto es recurrente en la Bahía, por eso pedimos a la policía que haga un trabajo exhaustivo ahí. Ahí está, desgraciado. Evitar, evitar que esto siga sucediendo. Varias cosas, varias puntualizaciones, mi querida Rosalena Vascones. Ahí teníamos la imagen del primer desgraciado, delincuente. ¿Por qué desgraciado? Porque desgracia la vida de otra persona. Porque este señor, ¿no? El comerciante hace su trabajo, se levanta de mañanita, tiene que ir a pagar las cosas, a madrugar, tiene que ir a cobrar, él mismo tiene que ir a vender y un sinnúmero de cosas porque hace las cosas por la derecha como deben ser. Entonces estos son unos desgraciados porque desgracian, ahí está el primer desgraciado, para que los que defienden a estos desgraciados no se pongan mal, ¿no? Desgraciados, ¿por qué? Porque desgracian la vida de otra persona. Entonces, es recurrente, a ellos siempre andan por la zona. Andan colulando, varias cosas, varias puntualizaciones. La primera, hubo un derrotero, le dijeron, ve, allá se va llevando ese billete, ponte pila, ponte once. O la otra, como tú dices, andan dando vueltas. Sí, pues, trabajan en equipo. Andan dando vueltas, en equipo, porque no creo que sean dos. También hay alguno que está revisando, está viendo en qué local de la bahía hay billete, en cuál se mueve. Entre ellos se cuidan las espaldas. Pero por supuesto, por supuesto. Y la tercera que escuchaba también en los comentarios y en la nota, que toda la gente queda observando sin hacer nada. ¿Qué tú te vas a meter, mi querida Roselena? Obvio. También hay una complicación. ¿Qué pasaba, Dios? No, que era uno de estos desgraciados, infelices, miserables, sacaba un arma y comenzaba a disparar. ¿Qué pasaba ahí? Dicen que el acomedido sale... Mal parado. Mal parado, ¿no? Entonces, son situaciones que uno a veces dice, ¿y por qué no hacen nada? Pero hay que estar ahí. Sí. Hay que estar ahí para saber. Oye, yo no justifico, pero sí he visto en algunos momentos en este sector de la bahía que se juntan, que se unen algunos de los comerciantes para atrapar a estos desgraciados. Mira tú que tienen cámaras ahí, ellos están con el local seguro, que la policía va constantemente allá, hace las rondas, pero de todas maneras esa gente aprovecha en el momento que no está la policía y a ellos no les importa que existan cámaras porque rápidamente actúan. Esa gente tiene que ser capturada. Y yo estoy a favor, a favor de los operativos de la policía, a favor del procedimiento de la policía y los militares cuando los atrapan a estos de aquí. ¿Por qué dicen eso? ¡Se ponen un beso, no me van a dar! Evidentes, vamos al estrago por las lluvias. Una ambulancia que circulaba en la vía que conecta la Concordia con Puerto Nuevo en Santo Domingo cayó por hundimiento de carretera. El vehículo de emergencia fue arrastrado por la creciente del río. El conductor fue encontrado sin nada. Y a la Concordia Monterrey, el laxo de la entrada de la Villegas, la Y, se fue la vía, se fue, no hay paso. Iban a un auxilio cuando la mesa de la vía, conocida como Paralelo Cero, se hundió de forma sorpresiva, cayendo el vehículo de emergencia con el conductor y dos paramédicos. La ambulancia fue arrastrada por varios metros. El chofer no pudo huir a la muerte y a la furia de la creciente y lamentablemente fue rescatado sin vida. Hemos rescatado a un paramédico que estaba todavía dentro del vehículo de la ambulancia. Otro paramédico había salido por sus propios medios e hicimos el rescate del cuerpo del fallecido. El hundimiento de la vía que conecta al cantón La Concordia con el recinto Puerto Nuevo, perteneciente al Carmen, obedecería las fuertes lluvias de las últimas horas que cayó en la zona. Estamos viendo ya la fuerza de la naturaleza con este fenómeno del niño que se preveía para diciembre, pero mire, nos acaba de pegar un impacto muy fuerte. El cuerpo del conductor fue encontrado metros más abajo, quedó atrapado en medio de troncos, piedras y basura. Paradójicamente quienes iban a una emergencia terminaron en apuros. Incluso a la muerte abrazó al chofer de la ambulancia del Ministerio de Salud. Estamos llamando a una reunión de urgencia del COE cantonal para ver si se declara en emergencia La Concordia y el cantón, porque están idas las vías en Bellavista, la Florida, que es parte de Esmeralda, pero son seres humanos que necesitan atención. Desde el aire se aprecia la magnitud de la creciente que arrastró el vehículo por varios metros hasta dejarlo en una de las orillas. La furia del agua dejó a varias comunidades incomunicadas y en apuros. Necesitamos ahorita precautelar sobre todo el resto de los puentes y de la vida humana. Informó Iván Casamen. Bueno, es una verdadera pena, una verdadera lástima y la gente es confundida obviamente por todo lo que está pasando, lo que está sucediendo, pero yo quiero decir una cosa, obviamente no se puede luchar contra la naturaleza. No, la fuerza de la naturaleza. Es prácticamente que no se puede. Ahora, ¿qué se ha hecho o qué se ha trabajado durante muchos años? Porque todos los años de mi vida, de estos 45 años que tengo, sucede lo mismo. Sucede las mismas situaciones que ya vamos a ver, vamos a dar un contingente para tratar de ayudar o para mitigar un poco el tema de las situaciones de las carreteras. Se habló del niño, gracias mi querida productora, se habló del niño durante tanto tiempo, antes, ¿no? Científicos, yubiólogos y opinólogos, de todo. Tiempo para preparación. Todo lo que se podría venir, todo lo que se podría vestir, advertir. Y eso, Rosalena y amables inteligentes, que según lo que nos dicen, nos cuentan los profesionales, los entendidos de la materia, no ha sido tan, este niño tan fuerte como en otros años. No, 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 imagínate si hubiese sido así, que estuviera pasando en el país. No, no quisiera imaginar. Pero, ¿qué es lo que se ha hecho, mi querida Váscones? O sea, eso es lo lamentable. Por desgracia, hay muchas falencias en el tema de las carreteras, no es el único caso. Siempre cuando hay estos desbordamientos, mira tú, en este caso en particular, esa ambulancia iba a una emergencia. Se abre el camino, se abre la carretera y se van abajo. Y, gracias a Dios, los dos paramédicos están vivos, pero están en una casa de salud siendo atendidos. El chofer muerto. Lamentablemente, el chofer murió porque no pudo tomar las precauciones del caso. Mira tú, la ambulancia precisamente va a una emergencia. Va a su planer rápido. Entonces, va a exceso de velocidad porque tiene que ir rápido a la emergencia. Sin embargo, no contaba con lo que iba a pasar, con esta desgracia natural. Así que, esto obviamente pone a analizar a todas las autoridades, obras públicas, ministerio de obras públicas, a que se haga un trabajo. Y mira tú, que ahí están pidiendo los habitantes que se declaren emergencia a la Concordia, porque no es la única parte donde ocurrió esa desgracia. Dicen que hay otros lugares que están a punto también de que se derrumbe. Oiga, todos los años analizamos. Analizamos, analizamos, analizamos. El año pasado, por esta fecha, tú le hiciste una entrevista, no me acuerdo exactamente qué, que se vino abajo también un poco de derrumbes y un poco de situaciones. Creo que era guía cuenca, no sé, que prácticamente quedó un sector de la población hundido. Y digo, ¿y qué se ha hecho? ¿Qué se sabe? Dice, ah, por ahí que pasa el río, pasa esto, pasa. ¿Por qué diablos no se puede hacer algo? Acciones contundentes, eso es lo que queremos. Yo sé que el trabajo prioridad uno es la seguridad, pero eso también es importante, sobre todo ahora en época de lluvias. Aunque es difícil que en este momento se pongan a trabajar en plena lluvia. Eso era antes de, no después de. Ahora vamos con más información. Lo que ocurre en el sector de Posorja. Mira eso. Veamos ustedes, la gente nos envía. 096-958-5650. Gracias por enviarnos. Lo que ocurrió, esto solo ha sido durante esta madrugada. Anoche también llovió durísimo. Miren, casi que ese carro enterrado. Está a la mitad. Y el otro, pues, se ve ya solo prácticamente el techo. Oye, yo pensaba que era la playa de Posorja. Pensaba. Pero no, lamentablemente son imágenes de las calles del cantón. Donde prácticamente, como tú lo decías, mi querida Roselena Vascones, estar solo el techo se ve hundidos. Hundidos. Ahí, imagínate tú, toda esa pérdida, todas esas situaciones que están. Mira ese carro rojo, me parece que es un carro rojo. Sí. De cabeza. Ya mismo se lo lleva la corriente. Imagínate tú. Y el perrito, mira, nadando. No. Es un perrito, yo veo un perrito ahí. ¿Qué es? Roselena, no es serio. Es un palo. Yo pensaba que era un perrito. Pero bueno, para que ustedes vean la fuerza de la correntada, todo lo que se lleva. Ya mismo se lleva los vehículos. Oye, es que de verdad, yo pensaba que era un perro. De acá, de lejos, yo veo eso. Pero bueno, en todo caso, no tengo los ojos espectaculares que ustedes tienen, que ven súper bien. Yo veo de lejos, me tengo que poner los lentes. Así que bueno, pero algún día van a usar lentes, así que no critiquen. Bueno, y yo les comento que ustedes tienen que seguir enviando, por favor, sus mensajes y videos al 096-958-5650 para aquí reportar. Recordemos lo que pasó en playas. También estaba inundado ayer. Bueno, después de ver al perro ahí de Roselena que estaba por las calles de Pozorja, les contamos que por segundo día consecutivo, una fuerte lluvia cayó sobre Guayaquil, causando un sinnúmero de inconvenientes. La precipitación levantó planchas de zinc, inundó y dejó sin luz varios sectores. Además, provocó el colapso de árboles. Veamos. Empezaba a llover y las calles del plan habitacional Milote, en el noroeste de la urbe, se cubrían completamente de agua. Y es que el líquido no provenía solo de arriba, también de una zanja que tiende a desbordarse con facilidad. Pedimos a las autoridades que nos ayuden cerrando este canal, que nos ingresa todo el agua hacia todo lo que son las manzanas 5205 hasta las 5220. Hemos perdido muchos enseres, electrodomésticos, comida. Por otro lado, en la cooperativa Buenos Aires, en Mapasingue Este, los habitantes reportan que llevan ya un día sin energía eléctrica, que el agua habría provocado daños en el suministro. Porque ahí tenemos 24 horas sin luz, entonces todas las cosas se dañan. Los que estamos sin luz en este momento me refiero a unas 40 familias. Hemos llamado toda la noche, todo el día de hoy para poder que nos solucionen la luz y no han venido. Mientras que en la Ciudadela, Justicia Social, junto a Colinas de la Alborada, en el norte, el fuerte viento, acompañado de una tormenta eléctrica, levantó varias planchas de zinc. Estaba venteando fuerte, escuchamos el estreno como un rayo que había caído. Asomamos y ahí estaba ya el techo encima de los cables. Fue como que cayó un rayo, de ahí nos quedamos oscuros, toda la ciudad se quedó oscura. El aguacero continuó causando estragos en la avenida Barcelona y en vía a la costa. Varios árboles cayeron, aparentemente, por el peso del agua. Se escuchó un estreno feo. Pensábamos que era un rayo, pero no ha sido eso, sino que ya era el árbol. Por cierto, se salvó una camioneta de ser aplastada. Se le ha pedido algunas veces al municipio que venga a apodar, más que sea, todas las partes de arriba, pero hasta la vez tenemos respuesta. Afortunadamente, durante la noche del lunes y madrugada de este martes, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales. Informó Jorge Salazar. Ahí están los estragos de la lluvia, tal como decía nuestra compañera Roselena. Son situaciones que a veces son, que no se pueden evitar. Contra la natura, luchar, es muy, pero muy complejo. Pero siempre o regularmente sufren algunos sectores, como en esta oportunidad, la ciudad de La Milote, por ejemplo, que se inundó. Esta madrugada, dice acá, la claqueta que tenemos acá. Algo que regularmente se repite, por ejemplo, en Sauce 6. Yo digo, en Sauce 6, ¿qué sucede? O sea, ahí nunca se va a arreglar, nunca va a solucionarse el problema cuando llueve. O sea, eso ya date por bien servido lo que se ha hecho. No, pues, o sea... No hay otra forma. Alguien tiene que reaccionar. Porque en la Marta Rol 2 hicieron ahí unos conductos cajones. En las orquídeas. En las orquídeas hubo un trabajo súper bueno, pero en todo caso, eso es lo que esperamos, que las autoridades actúen lo más pronto posible. Ahorita, ¿qué podemos hacer? Ya estamos en pleno fenómeno del niño activo. Lo que es cierto es que más de 40 sectores de Guayaquil se vieron así con afectaciones, precisamente por las lluvias intensas. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Esperar que pase el invierno para que trabajen? Bueno, ahí al alcalde Aquiles Álvarez le dio un video que decía que poco a poco se entra el agua, el coco o algo así, que van poco a poco tratando de revertir esta situación. Sauceseis, Hurdeza, la ciudad de La Guayacana, La Garzota, todo eso es inunda. Acá, Milote también. Pero tenemos más imágenes. Y videos que nos envían a través del WhatsApp. Gracias por enviarnos, amigos televidentes, al 096-958-5650. Vamos a ponerlos en pantalla para poder indicar qué es lo que está pasando en un sector de Guayaquil. ¿Cuál es, mi querida productora? ¿Qué sector? Bueno. Durán, ah, es Durán, el cantón Durán de la provincia del Guayas. Mira tú, José Luis, cómo está la situación. Ahí siempre se inunda. Todas las plagas de Egipto tiene lamentablemente el cantón Durán. Le pasa de todo a los habitantes del cantón Durán y esas aguas acumuladas es lo peor. Porque ahí continúa la lluvia, se sigue estancando el agua, no hay desfogue de las aguas, queda todo contaminado. Esas aguas verdes, putrefactas, aparte de la inundación y el malestar de que se meta el agua a las casas, encima de las afectaciones en la piel. Claro que sí, porque de ahí vienen, como tú dices, salen los granos, el sarpullido. Exacto. Vienen el aire de esa egipti, viene el dengue, el recontradengue, el dengue hemorragico, la venganza del dengue. Y un sinnúmero de enfermedades tropicales, lamentablemente, por estas situaciones que se ven todos los años. No es que es ahora que recién están estas imágenes, estas imágenes parecen que ya han sido de todos los años. Y no es así, todo es una cosa impresionante que lamentablemente no se puede solucionar. Repito, contra Natura es difícil, es complejo, pero vamos, si ya sabemos que hay una situación que viene a darse, pues yo me protejo. Yo trato de revertir en algo o amainar en algo la forma. Bueno, ojalá cambie algún día esa historia en el Cantón Durán. Ojalá las autoridades puedan trabajar arduamente en ese sector, más que todo, porque son ciertas cooperativas que tienen esa problemática. Tenemos más información para ustedes. Les quiero comentar que el artículo 29 de la Ley Orgánica de Donación y Transplante de Órganos, Tejidos y Células Específicas, que todos somos donantes. Pero, ¿qué pasaría si no desea ser donante voluntario? ¿Cuál sería el proceso a seguir? Daremos respuestas a todas sus interrogantes en un enlace en vivo y en directo que mantendremos con el registro civil en nuestro informativo. Aquí, en la noticia en la comunidad. En la comunidad, la empresa eléctrica reparó las luminarias que se encontraban quemadas desde hace dos años. Esto en la cooperativa Carlos Magno del sector Juan Montalvo. A continuación, veamos un nuevo caso resuelto. El jueves 8 de febrero, presentamos en la noticia en la comunidad la denuncia de moradores de la cooperativa Carlos Magno del sector Juan Montalvo. ¡Iluminarias quemadas en el sur y norte de Guayaquil son las denuncias que nos reportan nuestros televidentes! Los habitantes vivían preocupados porque por la oscuridad el sector se había vuelto inseguro. Luego de mostrar la denuncia en la pantalla del noticiero, la empresa eléctrica se acercó al lugar y reparó todas las luminarias que estaban quemadas. Gracias a ellos ya quedó solucionado el pequeño detalle. Ahora sí, con el alumbrado público ya reparado, los habitantes aseguran estar más tranquilos. Que ya hay más seguridad. Todo el equipo de la noticia en la comunidad se siente complacido de seguir ayudando para que existan más casos resueltos de las denuncias. Que ustedes queridos televidentes nos envían. Gracias a RTS ya tenemos iluminarias. Muchas gracias. RTS sí cumple. ¡RTS sí cumple! Informó Daniel Lalama. RTS sí cumple, por supuesto. Pero con ganas, con licenciada. Bueno, por supuesto, es que no solo hay que aplaudir, sino también decirlo con ganas. Y es que definitivamente aquí trabajamos por y para ustedes. Estamos para servirlos aquí en la noticia, en la comunidad. Sigan enviando sus mensajes al 096-958-5650 porque aquí buscamos soluciones. Bueno, tenemos más información y ahora les comentamos que calles en mal estado es uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía. A nuestro número de WhatsApp llegan las denuncias. Nos llegaron varios lugares donde existe este problema. Nosotros no tenemos alumbrado público. Se rompieron y ahora se olvidaron. El fuego es terrible, es difícil, señorita. Desde la cooperativa Juan Montalvo Manzana 1770 Solar 8, nos escribe un televidente preocupado por un árbol que se encuentra a punto de caer y se está sosteniendo por los cables de electricidad. Por otra parte, en el sector de Flor de Bastión, bloque 8, moradores nos reportan que ya no aguantan el mal olor que emanan unas alcantarillas que se han rebozado. Sus aguas hervidas se ven por todas partes. Cerca de ese lugar, en la cooperativa El Mirador del sector Lomas de la Florida, nos afirma un ciudadano que las calles están en pésimo estado. Además, las aguas hervidas pasan por doquier, creando pequeñas zanjas pestilentes. Y desde el cantón Durán, cooperativa Los Rosales, nos afirma un habitante que las calles están dañadas y con las lluvias se ha convertido en un lodazal, impidiendo la libre circulación. Muy bien, 8 y 53 de la mañana, seguimos con más, aquí la noticia en la comunidad. Y en el 2023, 123 vidas se lograron salvar en el hospital Carlos Andrade Marín, esto en Quito, gracias al trasplante de órganos. Y en lo que va de este año, ya lleva 24 de estas intervenciones. Medio de una lucha contra reloj de quienes agonizan, una larga lista de espera, pacientes y médicos exhortan a la comunidad a ser donantes. Cada cuatro meses, Blanca Maldonado sagradamente llega hasta el hospital Carlos Andrade Marín, en Quito, para realizarse un chequeo y ver que el riñón que recibió a través de un trasplante esté bien. Pero gracias al trasplante que mi papi me dio, pues ahora mi vida es súper diferente, puedo comer cualquier cosa, cuidándome siempre sí, pero ya no es las mismas limitaciones que al principio tenía, que no podía tomar agua, que las sopas no, que me hinchaba. Y sí, fue su padre el donante, quien no dudó por un minuto en entregar un órgano, a cambio de aliviar el sufrimiento que vivía su hija, al permanecer cuatro horas conectada a una máquina, en un tratamiento de diálisis, que poco a poco apagaba su vida. No, yo dije ya, como ya tuve mis años, dije no, ya mi hija que está recién creciendo, ya que tiene que disfrutarlo, eso lo pensé más, y ya pues, gracias a Dios salimos bien de la operación, y ahorita sigo bien, hago deporte, juego a boli, fútbol, y gracias a Dios no he tenido ningún problema, no tomo ningún medicamento. La lista de espera para recibir un órgano en Ecuador es larga, alrededor de dos mil personas, a ellos se suman quienes están en diálisis, una terapia para sustituir la función del riñón. En el país son más de 20 mil ciudadanos con enfermedades renales. La mayor necesidad que tenemos hoy por hoy es la de necesidad de trasplante renal, es el órgano que más se necesita, las personas están en mayor cantidad en la lista de espera para un órgano. El hospital Carlos Andrade Marín, uno de los acreditados para realizar trasplantes en el país, realizó en el 2023 123 intervenciones de tres tipos, renal, córnea y médula. En lo que va de este año suman 24. Henry Gaibor, coordinador general de trasplante, señala que la casa de salud se proyecta para ampliar los tipos de trasplante de órganos, sin embargo, resalta que hay que trabajar en algo igual de importante. Pero debemos trabajar primero también en nuestra materia prima, que es promover la donación, dado que sin donantes no va a haber trasplantes. Por ello, pacientes y profesionales de la salud exhortan a la ciudadanía en la importancia de donar órganos y ratificar la condición de donante en el momento de renovar la cédula de identidad. La ciudadanía debe estar consciente que al momento de renovar su cédula de identidad deben decir sí a la donación. Debemos tener presentes que es una forma de trascender después de nuestra muerte, más allá, dar vida a alguien más. Y de igual manera, porque mañana podemos ser nosotros, puede ser un familiar nuestro o alguien de nuestros seres queridos de nuestro entorno que pueda necesitar un trasplante. Y debemos tener claros que sin donantes no hay trasplantes. Si es que están en la posibilidad de donar un riñón o un órgano para que otra persona viva, pues que lo haga. ¿Por qué salvar la vida? Y hay muchas personas que lo necesitan, muchas personas que están en espera de un riñón, de todos los órganos que se pueden donar. En Quito informó Adriana Rojas. Bien, sobre ese tema vamos a hablar en detalle con Adriana Peralta, quien se encuentra en el registro civil. Y a ella le vamos a preguntar cómo podemos hacer, cuál es el proceso cuando uno va al registro civil, saca la cédula de identidad o hace alguna renovación. Te preguntan si quieres ser donante o tácitamente ya viene implícito ahí, tienes que decir que no para que no puedas meterte y ser donante. O si, cómo es la cosa ahí, Adriana, detállanos bien para estar claros en este tema. Buenos días. Deben consultarte, Roselena. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Nos encontramos en el registro civil estatal ubicado aquí en el centro de la ciudad de Guayaquil. La información de inmediato la vamos a tener de la mano de la coordinadora Zonal 8, la abogada Cindy Sedeño. Bueno, precisamente para que ustedes conozcan, amables televidentes, ¿cuál es el proceso si se han decidido a ser donantes de órganos? Muy buenos días, abogada. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Bueno, debo manifestar que la ley orgánica de donación y trasplantes de órganos testigos, de tejidos y células, se debe indicar que en el artículo 30 y 31 manifiesta que el ecuatoriano y el extranjero residente aquí en el país somos donantes. ¿Cómo directamente podemos verificar eso? Al momento de acercarse a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional, uno puede sacar su cédula por primera vez y renovación y nuestros operadores consultarán a la ciudadanía si desean ser donantes. Si ellos manifiestan de manera positiva, saldrá en su cédula de identidad sí donante. ¿Cómo usted lo puede verificar? A ver, veamos. Usted puede ver que aquí sale la palabra donante sí y el tipo de sangre. Entonces, debo indicar que, bueno, nosotros siempre manifestamos que esto de realizar ser donantes es una expresión máxima de solidaridad del ser humano, lo cual permitiría a cientos de personas una oportunidad de vida. Eso es lo que nosotros vemos en la campaña actualmente muy activa de parte del INDOP. Abogada, ¿esta decisión solo la pueden tomar los mayores de edad o a los menores de edad que se inscriben con el aval de sus padres? Sí, se puede indicar que el artículo 31 manifiesta de las personas a partir de los 18 años pueden tomar la decisión. Muy bien, digamos que yo saco mi cédula, la primera vez pues no puse nada, pero ya luego quiero cambiarlo. ¿En una renovación o en cualquier momento puedo venir a modificarlo? Claro, usted puede acercarse a cualquiera de nuestras agencias, renovar su cédula y el operador le hará la consulta si usted quiere ser donante. Y ahí saldrá ya en el documento de identidad sí donante. Muy bien, ¿alguna información que tenga de lo que se conoce de esta agencia o de otras que usted tenga justamente los datos? ¿Qué porcentaje más o menos de personas acceden o dicen sí, quiero ser donante? Bueno, debo indicar que nosotros aquí en las agencias hacemos un promedio de cedulación de 500 personas y puedo indicar que sí es bastante positivo este tema al momento de hacerle la consulta. Entonces podemos decir que hay un promedio bastante, pero igual la información también clara la tiene INDOPS sobre las personas directamente que ponen el sí donante. Es una obligación de los funcionarios del registro civil consultar, no pueden poner sí a su criterio. ¿Y qué pasa si ellos no consultan y sale una persona en la cédula así como positiva? Bueno, nosotros, como usted lo indica, sí es obligación de nuestro operador manifestar directamente al ciudadano sobre el tema si quieren ser donantes. Porque igual si la persona llega a indicar de manera negativa, se imprime el documento y se les hace que firmen esta documentación, la cual ya contará en nuestros archivos. Ok, abogada, ¿alguna otra información, un dato preciso que usted quiera compartir? Bueno, nosotros indicarles que en todas nuestras agencias siempre tienen que verificar siempre nuestros canales oficiales para cualquier información. Hay que recalcar que la persona pone en su cédula que sí quiere ser donante. Ahora, depende de los hospitales en el país cuál es su acreditación, porque no todos los hospitales tienen acreditaciones para realizar trasplantes de todos los órganos. Por ejemplo, hemos hecho la cobertura del hospital Teodoro Maldonado Cargo, que ahí están acreditados para trasplante de córneas y trasplante de riñón. Por lo general, lo más solicitado a nivel nacional es el riñón. No todos los hospitales tienen todas las acreditaciones. Por ejemplo, para hacer un trasplante de corazón o de hígado, depende de cada unidad hospitalaria, ya sea pública o privada. Si la persona pone en su cédula, sí, quiero ser donante, no se especifica de qué órgano. Simplemente es en el momento que requiera algún beneficiario. Allí queda a criterio de INDOT o a criterio de los galenos también que están manejando la situación para saber cómo proceder. Aquí no hacen una diferenciación. No, aquí solamente la información de la consulta de los operadores directamente si quiere ser donante. Y solo como usted ve, en el documento de identidad solo sale el sí. Allí tenemos la imagen para que ustedes puedan apreciar también, amables televidentes, cómo debe salir de su cédula. Ya saben que en cualquier momento, si se retractan y quieren cambiarle la vida a alguien, pues pueden venir simplemente a todas las agencias, ¿cierto, abogado? A nivel nacional, todas las agencias, nosotros del registro civil, hacemos la consulta. Muchísimas gracias por esa valiosa información. Ahí está. Es muy fácil. En cualquier momento, en los horarios de atención, usted puede venir a renovar su cédula, cambia de opinión, pone que sí quiere ser donante. Y en el momento donde ya fallezca esta persona, lamentablemente también y con el dolor de los familiares, ellos tienen que acceder. Es importante recordar esto. Además de cambiar en la cédula, ustedes tienen que hablar con sus familiares para en el momento... Bueno, muy importante lo que decía Adriana, no hay que hablar con los familiares porque en un momento, por ejemplo, cuando alguien les da... Cuando una persona, por ejemplo, sufre un accidente y en ese momento ya está vivo, solo le late el corazón, pero el resto ya no le funciona. Entonces, la gente dice, ¿qué hago? O sea, ya prácticamente tiene muerte cerebral. Los familiares no quieren, no quieren que sean donantes sus hijos. Entonces, ahí viene el problema, viene esa lucha porque dicen, mientras esté medio respirando, hay posibilidades de vida. Entonces, por esa es la duda de que hay gente que dice que mejor es hablar con los familiares y decirles, esta es mi decisión. Yo deseo ser donante y si pasa algo así, pues entonces, que proceda. Bueno, sí, pues más como información porque yo puedo ir por mi cuenta propia, por ser voluntario, porque quiero donar y no específicamente tengo que decirle a mi esposa o a mis hijas, oye, ustedes me dan la veña para ir allá, ¿no? Solamente informar, ¿sabes qué? Vengo de mi sedulación y voy a donar mis órganos. O sea, decirle, claro, comunicarle... Informarles. Porque es que, José Luis, o sea, yo sí me pongo a pensar porque he escuchado muchísimos casos de personas que los padres no quieren, por ejemplo, si su hijo le pasó algo. Yo te digo por un caso cercano que conocí. Está bien, lo que yo te estoy diciendo es que para ir allá no necesariamente tienes que hablar con los familiares. No, 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 no. Tú solamente dices, quiero donar mis órganos y se acabó. No, obvio, obvio. No, yo te estoy hablando lo que dice Adriana, que es muy importante, o sea, que no solo tú lo especifiques en la cédula, sino que también le digas a tu familia, esta fue mi decisión. Si a mí me llega a pasar algo, pues procedan y no te impidan que haya ese trasplante de órganos. Tienes que informar de ley y habrán familiares que te digan que estás loco, yo te quiero velar, yo te quiero enterrar como se debe, con mariachi. Eso ya es decisión de cada uno. De cada cual. De cada cual. Y lo que los familiares digan en ese tiempo, en ese momento, si es tu decisión, no sirve para nada. Es tu decisión lo que quieras. Lo que sí puede hacer es informar, ¿no? Vengo, chicas, ya dejé ahí todo, voy a donar los órganos. Bueno, muy bien, y con esa información y aclaración nos vamos con más noticias y les vamos a comentar que delincuentes armados robaron de un establecimiento comercial en el sector de cárcel en Inquito. Ahí ocurrió esto, se llevaron más de 6 mil dólares y en efectivo, además de teléfonos celulares. Carcel en Norte de Quito. Los delincuentes llegaron casi a las 6 de la tarde. Los trabajadores estaban cerrando el negocio y de repente fueron sorprendidos. Les bajaron la puerta a Lanford y con amenazas los encerraron. Se llevaron todo el dinero que había dentro del establecimiento. Y uno se quedó afuera y dos entraron, uno con cuchillo y el otro armado. Sabían que teníamos una caja fuerte y todo, y con amenazas hasta eso se llevaron bastantito. ¿Más o menos cuántos se dieron? Unos 6, 7 mil dólares. No solo fue el efectivo, sino también cuatro teléfonos celulares los que se llevaron. Las víctimas llamaron a la policía para que atiendan la emergencia. Pero lo que les indigna, dicen, es la falta de controles de tránsito. Estaban tres en una moto, aquí. De hecho, se fueron en contravía a lo que se fueron, se fueron en contravía y bajaron allá casi por el UPC. Testigos tuvieron que cerrar rápidamente los negocios cercanos por la presencia de los delincuentes armados. Una señora vino y nos dijo que nos salió al pasar, alertando que robaron y que cerramos las puertas. Recorrimos ese punto. Los establecimientos se han convertido en los sitios preferidos de los antisociales. Por eso han tenido que colocar cámaras de seguridad, aunque eso no frene a los delincuentes. Entonces, por ejemplo, en la esquina había una farmacia, cerraron por eso mismo. Eh, aquí robaron dos veces. Piden más patrullajes, controles a las ventas informales, a los vehículos sin placas y a las motocicletas. Informó Marilyn Jaramillo. Y ahora les contamos que el propietario de una tienda ubicada en la ciudadela Sauce 6, esto en el norte de Guayaquil, relata lo difícil que es mantener a flote un negocio en la actualidad, debido al constante ataque de las organizaciones delictivas, o sea, los terroristas, porque los que van a joder, a extorsionar, son terroristas. Y ahora, veamos. Un cuñado mío escuchó los gritos, entonces él nos ayudó, y él me jaló, jaló de la camiseta cuando ellos estaban forcejeando, queriendo subir a la camioneta. Relata que los zampones eran cuatro. Dos de ellos fueron capturados por la Policía Nacional posteriormente. Sin embargo, hoy ya están libres. Previamente su hijo también sufrió un hecho violento similar. A mi hijo y al camión, la mercadería, todo, todo se lo llevaron. ¿Cómo fue el rescate de su hijo? Mi hijo se le lanzó del carro, lo tiró del carro y se quedó a un lado con golpes, heridos. Mientras tanto, seguido, su negocio es asaltado. Llegan armados. No les queda más que entregar las pertenencias y el dinero. Lo han atracado tantas veces que ya perdió la cuenta. El monto del dinero sustraído lo está llevando a la quiebra. Solo el día de secuestro me llevaron 1.600 dólares. ¿Más los robos aquí en el local? Celulares, los locales, eso es incontable porque usted sabe que a los clientes le roban la cartela, la billetera, los celulares. A toditos le ponen el piso, los robos. 3.000 dólares este año, este año, este año he perdido como 3.000 dólares. Pero su caso no es el único. Ahora a los comerciantes les toca llenarse de valor, pues no saben cuándo será su último día de vida. Informó Maite Morán. Una situación difícil, José Luis. Esto es lo que hace falta también porque muchísimos negocios están siendo víctimas de extorsionadores y allá hay que atacar. Imagínate tú al propietario de una tienda, ¿cuánto puede ganar? Es para el sustento diario y que vayan y los amenacen, les quieran robar, que las bandas delictivas se apoderen de la zona y quieran a diestra y siniestra pues amenazar a todos los senderos, a toda la gente que tiene sus comercios ahí. No es posible, no es justo, por favor, que se trabaje también en eso porque secuestran. Hemos visto tantos casos que han secuestrado a los dueños propietarios de los negocios o si no, les lanzan panfletos, tiran bombas. Así no se puede trabajar, así no se puede vivir. Total. Y si no es Chana es Juana, decía mi mamá, dice mi mamá, si no es Chana es Juana porque los aprenden, estos terroristas, porque son terroristas los que van y causan terror, zozobra y el miedo infunden de esta manera amenazando, tirando bombas y demás y secuestrando también, obviamente, como dijo acá este señor, que el único pecado es que le vaya bien en su negocio. Sí. Que sea próspero, que haya agrandado su tierra, ese es su único pecado. Entonces, estos desgraciados terroristas le dicen, o sea, que tienes que pagar y si no pagas te voy a matar, te voy a secuestrar. El problema acá, si no es Chana es Juana, decía que si no son los fiscales y los jueces que, los fiscales que no acusan y los jueces que lo sueltan, ¿no? Me salen los llorones, pues no, las lloronas y los llorones a defender a estos criminales terroristas, cuando deberían ser lo contrario, que ellos nos defiendan a nosotros, no a los terroristas. ¿Cuándo se ha visto esto? En ninguna parte del mundo. ¿Qué pobreza mental? Discúlpeme el término, es una pobreza mental. Saldrán los derechos inhumanos, perdón, los derechos humanos a decir que estos terroristas tienen más derechos que ese propio señor, que su único pecado es que le vaya bien en su tienda, que trate de salir adelante en un país que recién después de salir de la pandemia, nos pegaron un palazo, salimos medio medio y otra vez viene este problema. No entiendo, ¿cómo es posible que las personas que tienen sus negocios tengan que bajar sus puertas, cerrarlas, irse incluso del país, o sea, dejar de trabajar en lo que les rinde para su familia, porque se ven amenazados? No es posible que ellos le tengan que dar un sueldo a los criminales, a las bandas terroristas, por Dios. Así no se puede trabajar. Debe hacerse algo urgente por nuestra gente que trabaja con esfuerzo, día a día se sacan el aire, como se dice, con el sudor de su frente trabajan para mantener a su familia. Procieta, están haciendo, bueno, el 1-1-1, el decreto del 1-1-1 hace que digan que son objetivos estos de acá. Terroristas. Pero tienen que acompañar el resto, pues, Rosa, tienen que los jueces, los fiscales, y no apoyar estos derechos humanos, perdón, derechos humanos apoyando, aupando, no puede ser posible. A lo que yo me refiero... Es decir, la apología del terrorismo. A lo que yo me refiero es que han bajado notablemente el índice de muertes violentas, pero falta, falta bajar este porcentaje alto de extorsiones y de vacunadores. Y si no se cierra el círculo va a seguir lo mismo. Sí, lamentable. Bueno, ¿qué nos dijo nuestra querida productora que estábamos aquí efusivamente comentando? Un avance con Jorge Salazar de cómo se encuentra el sector de Milote 1 tras esta lluvia que nos tiene también a todos ahí pensando porque los truenos, los relámpagos y demás. Buenos días. Buenos días. He conversado con los habitantes de Milote 1, noroeste de Guayaquil. mencionan que cuando llueve fuerte, como ha pasado en estos últimos días, el agua llega hasta la cintura y que la presencia de una zanja, de un canal de aguas también amenaza, pone en peligro a quienes... Continuamos con este tema de las afectaciones por las lluvias. Le damos paso a Jorge Salazar para que nos indique cómo está ese sector de Guayaquil a propósito de esa lluvia que no ha parado, pues el domingo continuó ayer y la situación es tremenda. La gente está preocupada. Buenos días. Rosalena, demás compañeros y amigos, muy buenos días. Así es, yo continúo acá en la primera etapa de Milote, ingresando por el kilómetro 16 de la vía Adaule, noroeste de Guayaquil, un plan habitacional que fue ya inaugurado hace más de 10 años, pero que en estos últimos años, al menos durante la etapa de invierno, ha causado muchos problemas, muchas molestias a sus habitantes, porque cuando llueve, al menos las manzanas 2005 y 2020 se inundan por la presencia de una zanja que suele rebosar con facilidad cuando existe una precipitación. Dama, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Con Estenia Litardo. Estenia, ¿por qué se inunda constantemente el sector? Le comento que la zanja grande que hicieron el municipio allá, ese mismo tiempo hicieron una zanja pequeña, entonces da la opción a que toda el agua de la zanja grande se venga para acá. En eso también está el problema de que acá en Terranova también han hecho el cajón ducto, que se viene para acá toda esa agua, y eso es de todos los años que nos inundamos. Ya estamos cansados, queremos que nos den una solución al municipio, que nos dé una solución tanto en esto de las inundaciones como lo de las calles, porque esto es pésimo trabajo. Gracias. Me indican que más temprano el agua daba incluso la cintura, pero afortunadamente sí está drenando por esta alcantarilla destapada, que afortunadamente sí está operativa, y también acá este sumidero de aguas lluvias que fue construido hace poco. Caballero, buenos días, ¿cómo es vivir acá cuando se inunda la calle y el líquido ingresa a los hogares? Bueno, sí. ¿Ustedes se imaginan con el agua dentro de su casa? Todo. Imagínate, cuando ya baja el agua, este sedimento queda todo adentro de las casas. Y la mayor parte, por ejemplo, yo el año pasado no estuve, se me metió a la casa y todo se me dañó, la nevera se dañó, porque no había usado nada. Y esas enfermedades también, amigos, la presencia de insectos, roedores, son otras que nos afectan los mosquitos. Y no solamente a este sector, sino a la otra, aquí a cinco cuadras, igual todo se llena allá. Un momento, ahí es metro y medio, sube el agua. Tremendo. Gracias, gracias. Bueno, según los habitantes del sector, es esta pequeña zanja, y me despido con esta imagen que está detrás de los muros Yersin, la que rebosa con facilidad cuando llueve, al menos de una manera fuerte, acá en este sector. Por esa razón han abierto esta alcantarilla y el sumidoro de aguas lluvias que fue construido hace poco para paliar esta problemática. Es el reporte desde la primera etapa de Milote, en el noroeste de Guayaquil, son habitantes de dos manzanas, quienes se ven regularmente afectados durante la época de invierno de cada año. Buenos días. Las víctimas fueron identificadas y dos son menores de edad. Fueron hallados por trabajadores del botadero de basura de Bavaoyo, provincia de Los Ríos. Los tres cuerpos estaban tirados en una cuneta con varios orificios de proyectil. Luego de unos minutos fueron identificados como Johnny Miranda, de 50 años, su hijo Elvis Miranda, de 17, y Vladimir Reasco, de 15 años. Tienen varios impactos de proyectil de alma de fuego, a la altura de tórax y la cabeza. Alrededor, en promedio, tres, cuatro disparos presentan cada cuerpo. Según versiones de sus familiares, los ahora oxisos habrían sido secuestrados durante la madrugada de lunes mientras terminaban su jornada de ventas de comidas en un triciclo en la avenida 6 de octubre en esa localidad. Fueron secuestrados por parte de un vehículo que todavía se encuentra investigaciones, las características, y el día de hoy aparecen estos cuerpos ya sin vida en el sector del botadero de basura vía montaña. Los cuerpos fueron hallados durante la tarde de este lunes tras ser buscados desesperadamente por sus familiares, manteniendo la esperanza de encontrarlos a salvo, informó Martín Soto. También les comentamos que un joven de 29 años de edad fue asesinado con varios impactos de vale en el Guasmo Sur. Según información, se trataría de un habitante de la zona. Su cuerpo quedó tendido hacia un costado de la calle por donde caminaba desprevenido. Es la cooperativa Unión de Bananeros Bloque 1 en el Guasmo Sur. La víctima tenía por costumbre transitar por estas zonas y tal vez sus agresores ya conocían su ruta. Por ese motivo resultó fácil para ellos dar con su paradero. El cuerpo fue identificado como Jefferson S. de 29 años de edad, morador de la misma zona, aunque su domicilio se ubicaría a varias cuadras del sitio donde le quitaron la vida. Nadie supo explicar qué hacía en ese lugar a esas horas. Lo cierto es que sus verdugos lo encontraron solo, desarmado, indefenso ante la presencia de sus armas de fuego. Familiares acudieron a la escena del crimen. Allí fue imposible para ellos no doblegarse frente a la impresionante imagen de aquel joven ya sin vida. Esa tarde lo esperaban en el hogar como una costumbre, pero en lugar de observar su presencia, recibieron a aquel mensajero que llegaba aturdido con la mala noticia de su lamentable crimen. Informó José Morales. Bueno, y con esta nota los estamos despidiendo. Viene enseguida la mejor revista familiar e informativa, Noticias de la Mañana. Noticias de la Comunidad La experiencia de informar Pensando siempre en servir a la comunidad En la comunidad Siempre atentos a la información De lo que pasa en la comunidad